Sí, los ponchos rojos ayer en relación a la figura del mágico, incluso el título de mágico, ¿no? Así es. Bueno, es parte de la lucha, de la disputa política actual, ¿no? Y viendo mis apuntes de este textito, que es, como ven, relativamente corto, y debe ser uno de mis textos más modestos en presentación editorial, pero tiene su razón. Bueno, cuando el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Bolivia, en 2001, me encargó este trabajo, obviamente nos dan unos términos de referencia, qué cosas quiere que se toque, y uno lo hace libremente. Bueno, este chura no ha gustado, por eso es que lo han publicado así, medio chapi, digamos, ¿no? Tengo mejores publicaciones, libros, incluso esta misma época y con este mismo diseño, van a encontrar que hay unos cuadernos más bonitos, son unos pequeños libros, digamos, ¿no? Que apoyan el informe principal de Naciones Unidas. Cada dos años, más o menos, el PNUD saca un informe sobre el país, ¿no? Bueno, uno de los más importantes que se ha hecho en este periodo de gobierno, se llama El Estado del Estado. Incluso hay una película que le ha hecho Marco Reyes, es un documental. Lo han presentado en 2007, me parece. Ese momento, incluso, en su gran presentación, que fue así multitudinaria, el vicepresidente García Linera, dijo que era, después del libro más importante de Zabaleta, era el trabajo más importante sobre el Estado en Bolivia, en el último medio siglo, una cosa así. Bueno, lo que quiero decir con eso es que causan cierta expectativa en el ámbito intelectual, académico, de los informes de Naciones Unidas. En esta época estaba todavía Fernando Calderón, de quien les he hablado en una anterior sesión, un sociólogo famoso, este año, hace un mes, algo así, lo han premiado en una universidad de Argentina, le han dado el honoris causa. Debe ser de los sociólogos, de los colegas en ciencias sociales bolivianos más famosos, después del vicepresidente, porque, como saben, se ha vuelto una figura llamativa en el panorama académico-político latinoamericano-regional. Pero Calderón, que es algo mayor que yo, en realidad es una generación antes, es una figura importante. No les gustó por las cosas que digo, y la cosa más fuerte que digo es que el Maiku es una figura, y está aquí por si acaso les voy a leer, porque es la tesis principal del texto, pero como ven no es un texto que guste mucho. A mí mismo no me gusta el Maiku, no crean que yo creo que es un... Yo no votaría por él, de hecho no lo he hecho. Pero lo que digo es esto, miren, así pues, dice esto en la página 14, hacia el final de la primera columna, queremos decirlo con la máxima claridad. El Maiku no es un líder democrático, en el sentido de ser un convencido de los valores simbólicos de la democracia, pero sus demandas sí lo son. ¿Que eso es paradójico? Sí. Pero que tiene que ver con la complejidad de la política y de nuestras propias insuficiencias como sociedad, que no termina de modernizarse. Esa es una de mis afirmaciones fuertes, que yo sé que no gustó. Y la otra es muy parecida, refuerza esta idea. Dice esto, igual, casi al final de la primera columna de la página 16. El Maiku es, pues, un acusador, en su verdad, título al texto, ¿no? Que ha puesto de nuevo en el tapete político lo que Bolivia ha resuelto tan mal, es decir, el tema de nuestra diversidad étnico-cultural, asociada a un clasismo racista, que aunque implícito, sin duda está presente. No es, desde luego, el único aspecto mal formado de nuestra vida republicana, pero es el cogollo de la deficitaria relación entre Estado y sociedad, que en un sentido u otro ha sido identificado por nuestros más insignes pensadores, y doy una lista corta, René Moreno, Arguedas, Tamayo, Medina Sely y Zabaleta, y cuya formulación intentamos en otro lugar en términos de ciudadanía, y hago referencia a otro librito, u otra publicación mía, esta vez en el CILES. Con un título muy provocador, se llama ese, mi trabajo, la democracia, no, perdón, la sociedad bloqueada, Bolivia, la sociedad bloqueada. Básicamente, destaco este recurso que tenemos a nuestras crisis, al bloqueo físico, bloqueo de caminos, bloqueo de cal, etc., pero sobre todo un bloqueo parellado, un bloqueo subjetivo que nos impide ser capaces de pensar un horizonte compartido común donde haya campo para todos. Tenía la esperanza, como muchos, de que el proceso constituyente fuera eso, pero no lo ha sido, ha recogido muchas de las cosas, como enseguida mostraré, pero antes me he detenido con más extensión de la que debía quizás en el trabajo de Scott, pero la idea era mostrar de que en situaciones de desequilibrio social, los que no son poderosos, pensemos en este caso en campesinos e indígenas, en una situación pre-democrática, organizan sus demandas de una manera, voy a decirlo en el buen sentido, astuta. Acuden a distintas vías. Puede ser, como ha ocurrido, por ejemplo, durante la guerra federal, el aliarse entre una disputa entre las élites, ¿no es cierto?, entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas, paseños y sucrenses, toman partido con el penible Bírica, ¿no?, por los liberales, por los paseños, por José Manuel Pando, tal, 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 bueno. Desde la perspectiva de Pando y los líderes liberales de la época, los instrumentalizan, los usan, voy a decirlo de una manera dura, como carne de cañón, ¿no?, como base social de confrontación. Fue una vía de intentar influir en el orden político global. Otra, en los 30's, ha sido, por ejemplo, por la vía legal, los apoderados generales, Santos Marcatola, ¿no?, y el movimiento de apoderados generales, es básicamente la disputa legalista, ¿no?, reivindicando los documentos de la época de la colonia, que les daban tierra, todo alrededor de la tierra. Por eso aquí en mi texto le dedico una parte al tema tierra-territorio. Yo no tengo tierras, no tengo especial predilección personal en ello, que tiene que ver con un, los gringos dirían, un issue, un gran tema polémico sobre el cual su resolución define, digamos, una coyuntura polémica. Eso es un issue, es un gran tema difícil, de difícil resolución, pero sobre el cual se organizan y toman partido grandes sectores de la población. No tenemos una traducción exacta para esa temática, pero son los grandes problemas sobre los cuales las sociedades en determinados momentos se definen. Digamos, un issue territorial boliviano, para que me entiendan rápido la gente de uniforme, por ejemplo, es la cuestión pendiente con Chile. Eso no solamente ocupa a los geógrafos o a los geopolíticos, sino a la población de modo general. No hay boliviano casi que no se siente interpelado con eso. Por eso, por ejemplo, ha podido crecer la figura de Carlos Mesa como vocero del tema, porque se ha ocupado de un tema que nos toca a todos y lo ha hecho de una manera destacada. Eso es un issue. Bueno, un issue de esta crisis es, por ejemplo, la cuestión de tierra y territorio. Y no lo digo yo, por ejemplo, he traído, y lo tienen ustedes en su bibliografía, para esta sesión, este librito de John Crabtree, se llama Perfiles de la protesta. Y es un buen texto que si nos queda algo de tiempo al final lo voy a glosar rápidamente. Pero sí tiene un capitulito, por ejemplo, sobre la cuestión de la tierra. Voy a leer solamente su índice de esa partecita. Esta tiene índice desagregado, digamos. El capítulo 3 se llama El tema de la tierra en Santa Cruz. Y la parte conclusiva de ese capitulito 3 se llama, en interrogación, Bomba de tiempo política. Es decir, es un tema así de complicado. Y por si fuera poco, hay otro capitulito. El 5, que se llama Nacionalismo aymara y tierra en el antiplano. Y hay un apartado ahí que se llama El catarismo y el fenómeno quiste. Para que vean que hay... Yo, por supuesto, este texto, cuando he escrito esto, no lo conocí. Este se ha publicado en el 2005. Y yo esto he publicado en el 2001, 2002. No he encontrado la... Como no es una edición muy cuidada, no tiene un pie de imprenta bien hecho. Pero yo sé que me han contratado en el 2001. Las citas bibliográficas incluso llegan al 2001. No sé si ese mismo año se habrá publicado o no. Pero en todo caso, antes que este. Entonces, me interesa que vinculemos que... No es que los pueblos indígenas aymara, en este caso principalmente, sean naturalmente rebeldes, digamos, o violentos. De hecho, aquí dialogo con un trabajo que ese momento lo hizo desde una instancia institucional, el Viceministerio de Participación Popular. Y ya en la época de Tuto, un colega que hace un alumno, de Guayo, me dice, habla sobre el discurso sobre los indios violentos. Igual que él coincide en que no es que sean naturalmente violentos. Como se cierran las vías para que sus demandas sean escuchadas, acuden al bloqueo y a la amenaza de violencia. Eso es lo que sostengo. El problema como país que tenemos es que eso ocurre con demasiada frecuencia. Entonces, quiere decir que nuestro orden político no lo tenemos bien resuelto. Y por eso las dos frases que se les he leído, las dos oraciones, los dos párrafos, que les he leído de mi texto, que no buscan ser, que nos volvamos admiradores de Mayco, sino que están marcando que ese tipo de liderazgos resurgen con fuerza, precisamente porque no hemos sido capaces como sociedad, y sobre todo el sistema político, de resolver de buena manera nuestros problemas. Voy a pasar revista a las demandas. He hecho aquí un ejercicio. Como era un trabajo encargado, pero que quería hacerlo de la mejor manera posible en términos académicos, hay un anexo, el anexo 2, está en la página 23, que lo deben tener que por ahí no le dan mucha bola, y sin embargo yo creo que es como una compilación de mi tesis, de la tesis que sostengo sobre este problema, esta crisis de legitimidad, en relación a uno de los actores más importantes de nuestra democracia. Antes de eso, decir que el Mayco ambiente tiene capacidades de liderazgo, pero ese liderazgo solo puede surgir en determinados contextos. Este es un contexto de crisis, por supuesto, pero se ha ido armando en términos de un momento donde, como dice Crabtree, también hemos tenido un par de décadas más o menos estables, más o menos de cierto orden institucional, básicamente de tipo democrático. Piénsese en lo que hemos hablado en la anterior sesión, de participación popular y varias reformas con exas aéreas que interpelaban también a la temática indígena cultural. No tan fuertemente como lo va a ser la actual Constitución o el denominativo mismo que hemos tomado como país, Estado plurinacional, pero ciertamente ya habían elementos de eso. De hecho, como saben, la Reforma Constitucional del 94 ya habla en el recartículo primero de que somos una sociedad plurimulti, plurietnica y multicultural. Este anexo, el anexo 2, lo pongo, he puesto Organización de los puntos de la demanda de la CESUD-CD y Aliados del Gobierno en junio 2001. Y lo que he hecho es, en cada una de las columnas, identificar los puntos de esa demanda de la CESUD-CD en el conflicto de ese que hubo, estamos en el gobierno de Tuto, en Quiroga, y los he puesto, los he organizado en términos de ciudadanía económica o demandas de equidad material, ciudadanía social, ciudadanía cultural, lo simbólico, por ejemplo, la huipada, ciudadanía política, alianzas y antipatías ideológicas. Es bien interesante cuando uno mira las demandas políticas, qué están buscando y qué están rechazando. Esa última, a veces es más útil mirar las antipatías, lo que se rechaza, que lo que se afirma. Porque en lo que se afirma podemos estar todos de acuerdo, queremos una sociedad democrática, queremos una sociedad pacífica, queremos una sociedad justa. Muy poca gente está en desacuerdo con eso, por lo menos se va a atrever a decirlo. Algunos, de hecho, lo están, pero no se atreven a decirlo porque no quedas bien, digamos. ¿Cómo vas a decir? Yo quiero que se siga en una sociedad injusta, quiero que me siga beneficiando a mis bolsillos. Nadie se atreve casi a decir eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso es también importante tener las antipatías. Con el discurso del marco no es muy necesario eso, porque en general, como he dicho, con relación a eso de la Saturnalia del poder, es muy explícito. Bueno, y después de cada una, la segunda parte, la columna, lo que he hecho es un comentario en tesitura de nuestros déficits de institucionalidad democrática, ¿no? Entonces, alguito me voy a referir a eso, pero sobre todo quiero hacer un repaso de estos seis tipos, o cinco tipos, cuatro tipos, perdón, de ciudadanía. De ciudadanía económica, dice, por ejemplo, seguro social campesino. Ahora sabemos que hay, ¿no ves? En cierta escala, en cierto ámbito, existe un seguro, más que seguro social, un seguro agropecuario, ¿no? Modificaciones a la ley forestal, fíjense, el tema ecológico ya está aquí. Modificaciones al código de minería. En realidad, bien podría llamar a esto ciudadanía ecológica, pero claro, no usábamos ese lenguaje hace década y media. Hoy sí, hoy sí yo he incorporado en mi chip la dimensión ecológica, gracias al DIVIS. No es eso, por si acaso, un cambio oportunista de bandera, ¿no? Nos cuesta entender de que este nos ha costado, a mí también, que este planeta tiene, es finito, ¿no? Y que lo podemos dañar de una manera irreparable. Incluso nosotros, un país relativamente chico, relativamente poco industrializado, no es que estamos libres de afectarlo, y de hecho lo afectamos, ¿no? Ya los elementos de cambio climático que vemos son inocultables. No hay manera a lo Trump de que digamos, no, eso no está claro de que es el resultado de la acción humana, no, 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 no. Está clarísimo, si uno mira a los científicos serios sobre el tema, está clarísimo que hemos ido fregando el planeta. Cambios en la ley general de hidrocarburos, que efectivamente ha ocurrido aquí, por supuesto, ya no, en eso no es ecológico, en eso no sabe todo, tiene que ver con las rentas de la producción minera, ¿no? Y queda clarísimo porque lo que dice ahí es acceso y control a recursos financieros, puntos 17, 18, 19, 20, 29, inversión, 35, entrega de tierras y tutelación, etc. Titulación de estas. No los quiero cansar, quiero básicamente darles el repaso este de que fíjense que varios de esos temas que fueron enunciados hace más de 15 años hoy tienen vigencia, ¿no? En parte los hemos resuelto de la nacionalización de los hidrocarburos que como saben hasta ahora sigue reivindicando el presidente en cada discurso político de fondo que hace, por ejemplo, cada 6 de agosto, ¿no? Bueno, pero estos son los issues, pues, ¿no? Son los grandes temas que nos acompañan a lo largo de nuestra historia. Yo cuando era jovencito, porque algún momento lo fui, y he escuchado las primeras temas que me han interesado políticamente, por ejemplo, ya hablaban de pozos petroleros, cuando he leído por primera vez a Quiroga, Santa Cruz, estaba hablando justamente de eso, ¿no es cierto? de lo que hagamos con nuestro petróleo o el destino del país, en fin, ¿no? Y miren, ya peino canas y esos temas siguen. Ciudadanía social es bien interesante para el auditorio que tenemos. Hay dos ahí, servicio militar obligatorio y ley de trabajadoras del hogar. En relación a eso, ¿qué están pidiendo? En el caso de las trabajadoras del hogar, normarlo, ¿no? De modo de que se eviten los abusos y el servicio militar obligatorio también, ¿no? Que sea un servicio militar ciudadano. Mi comentario ahí es, es obvio para cualquier observador, no soy, ¿cómo se llama? Omiso. Como un mínimo de referencias sociológicas que es totalmente asimétrico el cumplimiento de la obligación en los hechos solo para campesinos e indígenas. En el mejor de los casos, para los citadinos, la pre-militar, ¿no ve? Que menos mal que hay. Las sirvientas son la versión femenina del servicio militar, el paso obligado y subordinado a la sociedad urbana. Ese es mi comentario aquí, por el tema lo he leído, en otro caso no lo voy a leer, no nos asustemos, no va a ser muy largo. La ciudadanía cultural es bien interesante porque varias de estas cosas ya han sido abordadas, tratadas, recogidas en el discurso político actual. Dice, por ejemplo, junto a la bandera nacional, la huipala y la roja obrerista. La huipala, como ven, ya es un símbolo nacional, ¿no? Se hacen en sus brazos, ver algunos de sus uniformes lo tienen o en el pecho, en fin. En lugar de las fotos de Bolívar y Sucre, mis dos queridos líderes de la independencia, dice, héroes indígenas. En el Parlamento hoy, en la asamblea, en el hemiciclo de la asamblea plurinacional, están efectivamente ya, ¿no? Con unas caras que se han inventado porque no tenemos cuadros ni fotos de Bartolín Asís y de Tupac Atari, pero ya hay ahí, ¿no? Universidades agrarias, similares a la del alto, laicas, dice. Rechazo a la religión oficial, fíjense, del Estado, administración de sitios arqueológicos, devolución de fósiles denunciados ahora en Estados Unidos, cambios en la ley orgánica municipalidad para incluir justicia comunitaria y finalmente derecho y jurisdicción comunitaria. Varias de esas cosas están con unas dificultades, por ejemplo, en el pluralismo jurídico, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, ya no hay una religión oficial como la había hasta antes de la actual Constitución. Más allá de que uno tenga o no creer, yo soy cristiano, por si acaso, pero me parece bien que nuestro Estado sea laico, ¿no? A condición de que no se vuelva laicista. Un Estado laicista es aquel que quiere imponer la incredulidad sobre religiones. Eso es diferente a simplemente laico, que permite la libertad de elección y cuida la de no creer, ¿no? Ciudadanía política, participación campesina en instancias estatales. No solamente ser gobernados, sino también gobernantes. Dos vocales indígenas en la Corte Nacional Electoral y en las departamentales. Retiro de policías del campo. Elección directa de prefectos y otras autoridades. En relación a la ciudadanía cultural, mi comentario básicamente tiene que ver con cómo en algunos casos se pide complementariedad y en otros se pide sustitución. Es un tema de énfasis. Obviamente tengo una preferencia personal por la complementariedad. En una sociedad diversa tiene que haber esas varias opciones, pero en algunas cosas se ve el énfasis por la guía de la exclusión, ¿no? Por ejemplo, sacar a Bolívar y Zucke. No es que yo esté de acuerdo. Es lo que tenía en la CESUD, se ve a la cabeza del mar. Y en relación a la participación en instancias del Estado, lo que está mostrando es esta persistencia de la desconfianza del Estado. Si quieren, la débil legitimidad estructural que tenemos. Porque si desconfiamos de ese orden y solamente vamos a creer en la medida en que seamos parte, es porque tenemos nuestras razones para esa desconfianza. o si quieren, la historia. Y en las alianzas me parece interesante ver, así como he dicho, la importancia de las antipatías, también de las alianzas. ¿A quiénes veían como aliados? Y fíjense, esta es la historia de siempre, si quiero. Reindicaciones del magisterio, demandas de transporte interprovincial, demandas gremialistas, pequeños prestatarios. Es el mismo tipo de articulación que ahora se ha buscado, por ejemplo, con la gente de Timis, por ejemplo, con los gremiales, son este tipo de ampliación de la demanda, para que la demanda tenga mayor impacto, cuestionen más el orden establecido, necesita generar aliados. Eso también destaca el trabajo de Crabtree, que es sobre los perfiles de protesta, como sin necesariamente tener alianzas formales, la coincidencia cronológica en las demandas está hablando de una lectura política que para ser impactante, para tener efecto, en los hechos funcionan como alianzas, sean o no explícitas. Y he mencionado lo de los antipatías y ahora voy a precisar a cuáles. Por ejemplo, la derogación de la ley 1669 de límites territoriales alrededor del alto. Esta, por supuesto, yo que soy citadino paseño, habitante de la ciudad de La Paz, sé que no es deseable. Esa es la vía por la cual hay avasallamientos a título de que son terrenos otorgados por los gobiernos municipales aledaños a La Paz, que en algún caso como palca pretende tener jurisdicción hasta San Miguel, en la zona sur. Son claramente excesos y sirven para que hayan estos márgenes de informalidad y de abuso de los loteadores. Pero para que vean que el rango de alianzas que ha aspirado el Maicu era ciertamente amplio. Y, por ejemplo, también está la antiliberalización laboral, el 21060 y el 23381. Mi comentario general a todo esto es claramente un empoderamiento del movimiento indígena carpésima, que, como sabemos, se ha traducido en que incluso hoy en nuestro estado nominalmente es un estado plurinacional. Y tan fuerte esa interpelación que hoy en el debate español de hoy día está presente la idea de, para solucionar demandas como la catalana, organizar un estado plurinacional en España. Lo que ahorita tiene España es un estado de autonomías, bastante más profundas que nuestras autonomías. Nosotros tenemos autonomías en el nivel subnacional, en el nivel meso, a nivel de los departamentos, tenemos autonomías municipales y tenemos autonomías indígenas. Muy poquitas, pero tenemos hoy. Los españoles no tienen, el nivel municipal se subordina a nivel meso, a diferencia de nuestro actual diseño. El nivel meso es importante, entonces, en términos de autonomías, pero como hay la demanda nacionalista catalana y en el pasado fue fuerte la del País Vasco, una fuerza política como la de Podemos, tiene simpatías con el MAS, de hecho principales responsables, todos vinculados a la carrera de ciencia política en la competencia de España, incluido su segundo, tercero, el Íñigo Errejón, ha hecho su tesis sobre el MAS, y el proceso de la conformación del bloque histórico que ha llevado adelante, está usando terminología gramsciana, para la constitución nuestra. Entonces, no es algo, uno puede tener o no críticas con el asunto, pero no deja de ser un hecho político importante, eso quiero decir. El caso ecuatoriano, por su propio dinamismo también, también es un estado florid nacional, son prácticamente los estados que tienen el denominativo de ese tipo, y que son parte del mismo proceso que se ha incubado, si quieren, en términos discursivos, en este momento de crisis. Entonces, por eso es importante tener un conocimiento más o menos detallado de lo que ha significado este actor político, que de alguna manera hoy sigue vigente, y dependiendo de sus alianzas y de sus antipatías y afiliaciones, puede tener o no continuidad del actual régimen. Así de importante se ha convertido este actor, que ciertamente no lo era en los tiempos del obrerismo comunista, digamos, o izquierdista clásico en los 60s y 70s. Ahí el actor campesino, ni siquiera se podía hablar de indígenas en ese momento, porque la palabra no estaba al uso, no era moneda corriente en los discursos que circulaban en la época, ha cambiado enormemente al actual momento. Bueno, creo que sí vamos a tener un cortito tiempo para que les presente algún elemento importante del trabajo este de Cattri, diciéndoles un par de cosas sobre el autor. Sí, nos da poquito de tiempo. porque hay un montón de bibliografías sobre el periodo de la crisis nacional, las ONGs, no hay una que no ha debido escribir alguno de sus miembros o autores solicitados sobre el tema. La ventaja de este volumen es que, como dice el prólogo que lo hace doña Anita Romero de Campero, nuestra primera defensora del pueblo, tiene la ventaja de la familiaridad con la temática boliviana, pero a la vez la distancia de alguien que no vive aquí. Cattri es un periodista, pero también es un académico inglés. Tiene un libro importante que si hubiera estado en español lo hubiéramos podido usar, que lo he escrito junto con Whitehead, el mismo que hemos usado en la primera sesión, Lawrence Whitehead, ¿no? Ese libro se llama Hacia una viabilidad democrática en Bolivia. Y tiene una tesis bien interesante. Quizás no muy simpática para nosotros, ¿no? Porque lo que sostienen es que para que países como el nuestro se vean democráticos, no podemos pretender, dice, sobre todo Whitehead, porque después ha escrito un libro sobre América Latina, ese sí está en español, está en el Fondo de Cultura Económica, se llama Democratización de Whitehead. Pero el antecedente de ese libro de Whitehead es este que escribe con Cattri, que se llama Hacia una democratización, una viabilidad democrática en Bolivia. ¿Qué entiende él por viabilidad democrática? Dice, un país con las características de Bolivia, básicamente, nuestra débil constitución en términos de relación débil o no muy lograda entre sociedad y Estado, una sociedad movilizada, cuestionadora, rebelde, y un Estado que no ha terminado de consolidarse en términos de por la vía democrática de tener una institucionalidad fuerte donde los ciudadanos se sientan lealmente parte de él, ¿no? Dice, lo pone incluso en términos positivos con enorme diversidad, pero no solo diversidad, es también diferenciación, ¿no? Si quieren es desigualdad, ¿no? que nos entendemos, ¿no? Diferencias pueden existir entre digamos mi ocupación y lo que me dedico a la vida académica, libros, escritura, tal, tal, y otra gente que se dedica a pensar en una organización territorial del país, digamos, desde una perspectiva más geopolítica, tal, ahí hay diversidad de ocupaciones, pero lo terrible en la desigualdad es que mi rango de posibilidades sea notoriamente distinto al de otros y esos otros no solamente entonces son diferentes, o sea, no solamente son desiguales sino están en desventaja, ¿no? El concepto de desigualdad entonces es más duro, más fuerte, ¿no? Está marcando un tipo de no solo de diferencia sino de asimetría, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de la viabilidad democrática quiere decir, bueno, hay que pensar un tipo de organización que teniendo algunos elementos democráticos no sean exactamente comparables o idénticos a los países más consolidados del mundo del norte, digamos, ¿no? Ese es dicho en un lenguaje muy accesible porque obviamente como buenos british se cuidan de decirlo en un lenguaje digamos políticamente correcto, pero esa es la idea, no es que claro, tiene la ventaja de decir, no, no hay por qué uniformizar un único patrón democrático para todos los países, en eso estoy de acuerdo, pero las razones por las cuales dicen por qué pueden ser variables estos parámetros democráticos es por nuestras enormes dificultades estructurales, digamos, ¿no? Y ahí ya no me gusta tanto el argumento pero no dejo de consignarlo como interesante, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Bueno, ¿qué dice Prachtree aquí? Básicamente lo que muestra es un momento de extraordinaria movilización política y social en el país. Ahora sí les puedo leer algunos otros elementos del índice y con la ventaja de que tiene una cosa que no suelen tener los libros académicos. Como es periodista también tiene un cierto apartado cortito en cada uno de los breves capítulos de voces de la gente involucrada en la temática. Por ejemplo, el capítulo 1 se llama La Guerra del Agua de Cochababa y habla de la privatización a la boliviana. Recuerden que esa era la gran crítica que se hacía a la empresa de origen francés que realmente subió los costos de Agua de una manera impresionante y dio lugar a la movilización que puso en brete al régimen en ese momento. Tiene unos apartados como voces la coordinadora, voces los regantes, voces habitantes de los barrios marginales de Cochababa. Son tres testimonios de gente que representan a esos mundos sociales. Y es bien interesante porque tenemos lo que los antropólogos, etnólogos dicen códigos en vivo, testimonios de gente obviamente seleccionada que tiene que ver con la temática que están diciendo en su lenguaje por qué se están movilizando, cuáles son sus razones. Y eso es bien interesante porque a veces obviamente todos acudimos a algún tipo de esa información pero a veces es a través de los periódicos, a través de las radios, de la televisión. Otra cosa es tenerlo en tu delante y preguntarle cuáles son tus razones, por qué, hacerle dos o tres preguntas que no siempre los hacen los periodistas. Entonces fíjense, tenemos una guerra del agua y tenemos otro capítulo que se llama, no será sorpresa para nosotros, el alto y la guerra del gas. Entonces habla de la ciudad de los pobres, cuál es la conformación de la población en el alto, actores y movilizaciones y también tiene voces, el comité de vigilancia, el papel de la radio, organizaciones de mujeres. Entonces tenemos por una parte un análisis digamos académico, más o menos frío, pero también tenemos estos códigos en vivo de actores sociales que son parte que han vivido el conflicto o incluso lo han impulsado. Está algo que ya he mencionado lo del nacionalismo animada para marcar lo que ya hemos hablado largo, también tiene un cierto eco o un cierto foco perdón en el catalismo y el fenómeno Quispe y ahora puedo decir algo que me he olvidado decir al presentar en el texto hace rato que Quispe tiene la ventaja de hablar así de directo con la Saturnalia de Correa que en cambio no es la característica del actual presidente cuando era dirigente cocalero era más más amigable en sus declaraciones ¿no es cierto? se lo mostraba se mostraba como como no tan radical como Felipe Quispe ¿no? incluso el otro líder que en su momento también sonó con propósito de esto de la guerra del agua de Joveris incluso él parecía más duro ¿no? en las declaraciones entonces aún con un tema tan difícil para procesar en términos de una institucionalidad democrática como es la producción de la coca en una zona de transición como es el Chapade donde es dirigente el actual presidente y en esa época de solamente dirigente sindical y y diputado uninominal tuvo la habilidad para no mostrarse profundamente hostil al mundo urbano ni siquiera al conjunto de los otros partidos de hecho era parte también del sistema de partidos de la democracia pactada ¿no? marginalmente pero lo era de hecho ha sido el diputado uninominal más votado en las dos veces que antes de ser presidente estaba vigente las diputaciones uninominales el otro es el tema de la tierra de Santa Cruz que ya he mencionado también y fíjense uno que ni hemos mencionado porque así somos de arbitrarios a veces las pensiones rentistas y los problemas de la ancianidad como hace 15 años me sentía joven yo ese no era un tema de preocupación o quizás ya sí ¿no? ¿qué más? La coca y los cocaveros tiene un capítulo específico sobre la erradicación de la coca y su impacto tiene voces la radio soberanía tiene las federaciones de voces también tiene los protagonistas del desarrollo alternativo y también un vínculo no con voces sino como elaboración propia de las diferencias con la producción de la coca en los yungas entonces fíjense lo que tenemos es un un buen repaso de los conflictos principales del país en esta transición y no deja de ser llamativo que dos de los eventos cruciales de esa transición se llamaron guerra ¿no? no eran guerras formalmente se saben que son profesionales de la temática pero socialmente se los han presentado así ¿no? la guerra del agua la guerra del gas y obviamente están hablando de un nivel de confrontación alta aunque ciertamente también muy corta en la confrontación misma pero con efectos muy fuertes de la guerra del gas por ejemplo salió el primer referéndum de este siglo en Bolivia que abrió el ciclo de referéndums que estamos viviendo ¿no? incluso más allá de las intenciones de los gobernantes ya que he hablado de ese referéndum del primero del 2004 por lo que he dicho hace rato en relación al mar a la temática del mar al issue del mar al gran tema del mar el presidente Mesa en ese momento ha debido pensar que igual que es el gran tema y quiso vincular su nombre al tema del mar si se fijan es en el único lugar de las cinco preguntas donde aparece su nombre es en relación a la temática del mar y es la votación más baja aprobatoria mayoritaria pero es la más baja de las otras cinco lo que quiere decir que este pueblo es menos manipulable de lo que pensamos lo mismo ha ocurrido recientemente en el 2016 nuestro último referéndum se ha debido pensar de que rápidamente antes de que la economía esté mal ganada las elecciones el año anterior sobre el caliente vamos a arrasar de nuevo y resulta que no con poquito pero fue uno y en referéndum un voto hace la diferencia entonces los mecanismos de la democracia directa masiva como es el referéndum tienen una tradición problemática en relación a los ciudadanos no crean y yo he escrito sobre eso porque en su momento propugní que se entrar en nuestros institutos democráticos he hecho una consultoría para el Estado en esta época de la crisis justamente y me encargaron que argumentara las razones para la desmonopolización partidaria y lo hice y apareció luego en la reforma todavía con el gobierno de Carlos Mesa y ahora por supuesto está en la constitución actual y yo de IAPA porque me preocupa de verdad este país y quiero que esté mejor le puse la vocatoria de mandato y referéndum o sea mecanismos de democracia participativa que hoy están en la constitución pero tuve el el prurito profesional de decir ojo no crean que esto es simplemente beneficioso también tiene riesgos pero tiene riesgos y tiene ventajas el país que más referendos ha usado en su historia política es Uruguay Uruguay usa referendos desde el siglo desde el siglo 19 no en vano se ha llamado alguna vez la Suiza de América igual que los costarricenses que también tienen un sistema político sensible digamos al ciudadano y en el caso de Costa Rica es más llamativo porque la región de Centroamérica es bastante problemática es parecida en sus inestabilidades a los otros en el caso uruguayo hay estudios ya muy serios de politólogos politólogas en este caso una mujer por ejemplo que es doctora en la Flaxo México que marcan nítidamente como hay un uso convenienciero al poder de las preguntas del referente pero sabemos que siempre hay un margen de incertidumbre en los ciudadanos si se hacen con ciertos recaudos de transparencia de uso de respeto a la decisión ciudadana y han habido sorpresas recuerden que Pinochet ha perdido un referendo cuando tenía todas las de ganar incluso estaba a favor del sí lo que han establecido los estudios sobre sobre los referendos es que los que los llaman pueden convertirse en lo que se llama liderazgos plebiscitarios esa es la palabra técnica la voy a escribir porque se puede buscar con utilidad en la en la literatura polectológica aquí la clave es lo plebiscitario es una categoría sobre todo beberiana de el gran sociólogo de el comienzo del siglo XX y sus escritos políticos él tenía expectativas positivas sobre liderazgo plebiscitario pero la historia posterior muestra que han tenido usos sobre todo estas figuras carismáticas los que se sienten los grandes líderes históricos han querido usar en su beneficio pero no siempre les ha salido bien y no hablo solamente de América Latina no crean que tengo yo creo que efectivamente en América Latina tenemos una tendencia caudilista más fuerte que en otros lugares pero en otros lugares también han habido de hecho las palabras con las que usamos en la literatura politológica para hablar de caudillismos no siempre es caudillo también se habla de bonapartismo también se habla de cesarismo que son figuras como saben de Europa el que quiero marcarles porque es muy interesante también es el fracaso de De Gaulle De Gaulle intentó tener un apoyo masivo de la sociedad francesa en la segunda al inicio de la segunda mitad del siglo XX y también perdió su previsito ¿no? el caso de Pinochet también es de antología por eso es que si bien pueden tener un uso legitimador de esta figura caudillesca o del liderazgo plebiscitario también puede darle sorpresas yo acabo de mencionar dos en nuestra corta tradición plebiscitaria que en el siglo XX solamente hemos tenido un granderéndum que es el que se hizo en 1930 ¿no? pero porque ya estábamos en camino a la guerra del Chaco sus resultados no se aplicaron como no sea la autonomía universitaria pero ahí había el mandato también de 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 Tamayo presidente había el mandato de de centralización departamental nada de eso llegó adelante ¿no? así que digamos nuestra historia plebiscitaria no es de la más respetuosa de sus resultados y ahora estamos en el brete de que será o no será bueno estamos llegando al final de esta sesión mi recomendación principal es que me gustaría que haya más diálogo solo en este tiempo estas dos semanas que estoy con usted se ha recibido un correo electrónico de una dama cuyo nombre no diré y no le diré de nadie para que se sientan libres de escribir con sus propias versiones les recomiendo mucho por favor que lean el trabajo de Luis H. artesana sobre el nacionalismo revolucionario no es un trabajo fácil pero tampoco es incomprensible si ustedes vienen con cierta preocupación y cierta sensibilidad es como una evaluación de un tipo de mentalidad en realidad de ideología que predomina en la acción política boliviana por lo menos en desde el MNR hasta los inicios de la democracia en el volumen del cual tienen acceso seguramente lo pueden conseguir desde la revista del CESU de la Universidad San Simón de Cochabamba es un número íntegramente dedicado a ese trabajo yo hago un comentario y varios otros colegas hacen yo creo que siendo claramente acotado para ese periodo creo que tiene una vigencia un poco más amplia hacia adelante hacia ahora también hacia atrás porque el nacionalismo revolucionario no sale de la nada es una hechura histórica boliviana muy propia no es exclusivamente boliviana pero fuertemente tiene un sello nacional vale la pena venir reflexionando sobre eso y ojalá podamos tener un diálogo donde yo hable una primera mitad y la otra mitad pueda intercambiar puntos de si me escriben la gente que está afuera con seguridad van a tener una respuesta aquí porque no creo tener tiempo para poderla responder por escrito además la motivación principal para que escriban es para que podamos tener un diálogo compartido siempre es útil tener varios puntos de vista así que no les pido que compartamos la misma mirada o el mismo punto de vista sino la posibilidad de expresarlo esos puntos de vista que tan pertinente sigue siendo o no la mirada de Luisa Chantezana como les he dicho uno de los colegas a los que si puedo decir sin ningún rubor un maestro nunca ha sido mi profesor en aula pero me he honrado con su amistad y creo que tiene cosas que decir para nuestro bueno gracias gracias hasta el día chau